¡Aleluya! 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 Que el Señor esté con ustedes, del Santo Evangelio, según San Mateo. En aquel tiempo comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer ahí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas que tenía que ser condenado a muerte y ir a estar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo diciéndole, no lo permita Dios, Señor, eso no te puede suceder a ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo, apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios. sino el de los hombres. Luego Jesús dijo a sus discípulos, el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga, pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de su gloria, de su Padre, en compañía de sus ángeles, y entonces le dará a cada uno lo que merecen sus obras. Palabra del Señor. Son dos mensajes muy bonitos que tienen estas lecturas. La primera es sobre el profeta Jeremías, y la segunda sobre el anuncio que hace Cristo de que tiene que ir a morir en la cruz a Jerusalén, andaba en Galilea, y como Pedro lo quiso detener. Acerca del primer tema, Jeremías le tocó una época muy difícil. Los médnicos judíos no entendían, eran muy mujeriegos, borrachos, coquetos con otras religiones, injustos, y se daban la gran vida. Y Dios los castigó, y se los dijo muchas veces Jeremías, miren, va a venir el reino Abocolonosor de Babilonia, va a destruir las murallas, las casas, y los templos, y el templo, y se van a robar todo lo que hay. Pero aparte de eso, se lleva a llevar a los hombres más valiosos, estoy hablando de los canteros, de los carpinteros, de los ingenieros, de los herreros, toda la gente valiosa se los van a llevar. Y a los demás los van a matar, van a dejar puro campesino que cuide Chivas. Una y otra vez. Y lejos de hacerle caso a Jeremías, vivió, uno sé, quizás unos setecientos a instantes de Cristo. Y este, lejos de hacerle caso, seguían y seguían. Y aparte le pusieron el sobrenombre del profeta de las desgracias, porque anunciaba que iba a haber esa invasión. Igual que en el tiempo de Noé, Noé hablaba con la gente, va a haber un diluvio y se van a ahogar. Y los jugaron locos. Y seguían en las borracheras, prostituyéndose, matando, robando. Y lo mismo pasó en tiempos de Juan Bautista. No le hicieron caso. Y a Cristo no solo, no le hicieron caso, sino hasta lo mataron. Y siempre está la tentación de parte de los sacerdotes. Qué bueno que está aquí el padre José Miguel, muy joven. La mayoría de los sacerdotes no cumplen ese papel. ¿Qué pasa? Que buscan la comodidad. Yo he oído a mamás que les dicen a sus hijos, dile al obispo que te haga obispo, que te haga cura de una parroquia grande, no como ese, pistola que los mandan a todos los pueblos abandonados. Y los enseñan a ser muy dinereros. Hijo, hazme una casa de tres pisos. Hijo, a tus sobrinos mándalos al tecnológico de Monterrey, a buenas escuelas. Y terminan haciéndolos huevones, dinereros, ambiciosos, cobardes, interesados. Y las mismas mamás los echan a perder. Yo les platiqué una vez como en mi fiesta, que son muy fiestas, ya ven que aquí no cabe la gente en el ladro, mato muchos puercos y traigo muchos grupos musicales, mariachis, bandas, tríos. Y en esa ocasión me sobraron dos casos de carnitas, era mi santo, estaba yo recién llegado de La Paz, Baja California, y mi mamá nunca me fue a visitar ni mis hermanos a La Paz, se les hacía muy lejos. Y les dije, reparten estos dos casos de carnitas, regálenle un plato a toda la gente que vaya saliendo. Y entonces mi mamá dijo, no, están muy caras las carnitas, yo me las voy a llevar para venderlas allá en la casa. Madre, usted no se meta, usted manda en su casa y yo aquí mando yo, yo soy el señor pura mamá, ¿para qué te metes en lo que no te importa? No, que voy a llevar las carnitas. Y me dicen, ¿qué hace? Repartan las carnitas. Y se dio una encabronada a mi mamá que duró medio año sin hablarme. Encabronadísima porque yo regalé las carnitas. Entonces, los padres que estaban ahí siempre yo soy muy fiestero y llegan muchos padres a mis dientes. Y me dijeron, padre, pistolas, qué huevo tienes, pusiste a tu mamá en su lugar. La mía llega y me corre las criadas. Y si no le hago caso, dice al obispo que me estoy comiendo a la cocinera, es muy metiche mi madre y mis hermanas me cobran por venir a hacer la comida para los padres. Qué huevo de cargas. No es eso, hijos, es que uno como párroco debe poner sus pantalones, uno es el que manda. Y de paso les digo porque en el evangelio también hay un hombre que fue, fíjense, fue, pues no traidor, pero fue cobarde, se avergonzó de Cristo, es San Pedro. Y en el domingo de 18 días cuando Cristo preguntaba allá en Galilea qué opinaba la gente de él y decían que eres mamotiza, que eres Elías, que Jeremías, que algún profeta. Y tú, ¿y ustedes quién dice que soy? Pedro o Sicón igual que el padre de Pistolas dijo tú eres el hijo de Dios. Ay cabrón, pues ¿de dónde sacó eso? Pues es que le dijo no es humano, es mi padre celestial, es el Espíritu Santo el que te iluminó para decir que yo soy el hijo de Dios. y ahora al revés Pedro la hizo de Satanás cuando Cristo dijo que tenía que ir a Jerusalén a morir en la cruz lo jaló aparte dijo Pedro a Cristo mira Señor no la jodas no la tiznas se van a matar y a nosotros también no vayas ¿qué contestó Cristo? dicen que yo soy grosero es cierto pero qué difícil lárgate a la tiznada pinche Satanás lo corrió y lo trató de Satanás al que había dicho que el Espíritu Santo y el Padre celestial le ve iluminado miren ¿quién lo chinga? los parientes las mamás ¿qué pasa con los matrimonios? hijo deja esa mendiga bruja que reputa vente conmigo deja ese hijo cada vez la cuache pinche borracho mantenido vente conmigo y déjalo déjalo sois de los niños qué chingados les importa a las suegras meterse en lo que no les importa no está escrito el onceavo mandamiento pero apréndanselo no te metas en lo que no te importa y te evitas muchos problemas por eso las pinches suegras nadie las quiere por metiches algunas son a todo dar quedan viudas cuidan los niños de los nietos sus sueldos se lo ganan regalos para los niños pero son muy poquitas la mayoría son muy metiches un día se enojaron porque aquí y donde quiera hay gente muy pendeja cuando casa a los novios le dice el novio a la novia ten estas monedas en señal del cuidado que no falte lo necesario sí o no la verdad que la mujer los recibe y que dice yo te prometo que va a hacer que va a hacer en nuestro hogar o le dan el dinero a la hermana o a la mamá ¿a quién le dan el dinero? ¿no es a la novia? pero hay cabrones que es lo único que da son mantenidos y aquí me doy cuenta que algunos por lo metiche de las mamás le mandan el dinero a la mamá o a la hermana y entonces si la mujer quiere unos calzones unas pantaletas unas joyas íntimas tiene que pedirle a la suegra y vienen conmigo padre pistolas no tengo para la leche del niño présteme o regálame mira hija te voy a dar doscientos pero no andes dando las nalgas si no no te doy nada ¿qué necesidad hay de que la mamá ande consiguiendo prestado en la tienda al papá a la suegra ¿qué necesidad hay? y se molestaron porque les dije esos señores que le mandan dinero a su mamá o a su hermana pues cónganse a su hermana o a su mamá cabrones no se cojan la mujer déjenla que ella busque otro hombre ustedes valen pura tiznada y se enojan pero díganme ¿está correcto que le manden el dinero a la mamá o a la hermana y que a la mujer no les den nada ¿está correcto? así prometieron así es la ley no señores ármense de huevos padres de familia y manden dinero a sus hijos yo fui 35 en Estados Unidos me encontraba a la mayoría con unas viejas feas panzonas parecen rotoplas ya tienen ya no tienen matriz y traen hijos de otras de otros hombres güey ¿por qué te casaste con esa pinche rotoplas? ay es que me arregló papel es que me da calor es que me dio trabajo es que mi chava raite cabrón y el niño que traes con el tito de fuera enchucante y los muertos de hambre ¿cuándo le vas a mandar dinero? o sea a ver qué día los cabrones me los traen en caja de muerte ¿ya pa' qué? eso es matrimonio ese es amor ese es ser papá no señores y a qué se debe mucho a lo metiche de las suegras yo al entrar a la iglesia se los pido monta el papel en la mano oigan habla del cabrón que venga llegan los viejillos chimuelos muy bañados eso sí canudos señor usted el papá de la novia sí pues confiésense lo estamos esperando padre la neta yo soy ateo y yo me confieso solo ah entonces tú confiesas sí pues cásala a tu hijo de la tiznada ahí nos vemos no padre perdóneme y cásame a mi hija y confiéseme pinche viejo baboso y cásé a las muchachas pues qué culpa tenía como que yo confieso y en cabrones yo me confieso cada mes porque me hacen encabronar soy el padre grosero pero no me cojo nadie ni me robo ni desatiendo a nadie ni me emborracho ni me gusta echar mentiras a mí me gusta hablar dice a mi padre hijo habla con la verdad aunque te cueste sangre ¿y qué creen? me gusta hablar con la verdad y hay padres jóvenes y viejos pendejos cobardes no dicen las cosas como son le sacan quieren dinero y quedar bien con todo mundo me dijo en el salir de un señor voy a ser a los 15 años de mi hija pero por favor no diga que tenemos mujer con hijos en el norte mira cabrón si le voy a hacer los 15 años a su hija pero que el que la riegue eres tú andas de pito suelto cabrón y tienes una vieja allá y acá y no quieres que se den cuenta a mí no me vas a gallar te chingas y si voy a decir que los señores no tienen por qué tener otra mujer en el norte vienen a hacer los 15 años miren crecen los hijos van a ver a su papá y se dan cuenta que tiene otra otra dos mujeres y los pendejos ya cuando están viejos ni la mujer ni las queridas se mueren como un pinche perro abandonado por cabrones por pendejos por tener de a dos tres mujeres pues ya quisieran tener una yo no tengo ni una les da risa porque digo yo quisiera tener una para que me raste el lomo o sea nomás con quien platicar a quien apoyar a quien querer y ustedes cabrones que lo tienen les ponen los cuernos la señora es igual ay padre es que una vez al año no hace daño es que mi marido tiene dos años que no viene y yo tengo necesidad de un hombre yo también soy humana eres puta picha de necesidad pues si estás casada cabrona para que te casaste pues anda a verlo igual se jubilan amigo vete con tu vieja para México tienes una pinche casona de dos pisos tienes un camionetón del año vete para México dejen los hijos ya no estén tiznando y dice la señora es que aquí están mis nietos yo tengo que quedarme no señora usted tiene que atender sus viejitos por favor váyase a chucándir o atender a su viejo usted lo prometió cuando se casó que hasta la muerte o no ay no que mis nietos se viene el pobre viejillo no hay quien le haga de tragar se consigue una criada y se la coge y entonces la mujer viene encabronadísima a querer matar a la criada cabrona porque no te vienes a atender al viejito ya muerte ya para que chingados te quiere el matrimonio es estar juntos hasta la muerte vayan a la chingada a los hijos y a los nietos que se que se coloquen que que se encarguen de ellos yo no me digo que nunca me he metido con una vieja entonces miren este no se vale el matrimonio es para estar juntos y que se chinguen los hijos a criar a mi cuando llegué aquí me dijeron mis hermanas y mis hermanos te vamos a mandar una hija o un hijo para que esté contigo no chinguen ustedes que se casaron imagínense me traigo un sobrino güerito de mi tamaño pues va a ser un abujadero de viejas mis sobrinas andaban con minifalda unas chichotas y unas piernotas yo que hago con una sobrina aquí grandota bonita güer pues se la van a chingar voy a salir mal mi madre ustedes son sus papás y ustedes se joden a criarlos a mi díjenme en paz yo soy cura zapatero tus zapatos entonces hijos yo les quería hablar de todo esto cuídense si sean un sacerdote cuídense su mamá son los que echan a perder a los sacerdotes por metiques como le digo yo mandé a latinada a mi madre lo siento mucho porque chingos se meten lo que no le importa yo soy el párroco usted manda en su casa madre yo lo respeto mucho aquí no venga a darme aquí se chisna porque yo soy la autoridad me gustaría que todos los sacerdotes fueran así que todos los sacerdotes se dieran a respetar y obedecer y manden latinada a la mamá miren se pide a Carrillo igual que el padre Diego Carrillo su mamá llegaba y le corría a todas las criadas y lo cambiaban cada rato dame tontita y un día fue a ver al obispo oiga señor obispo porque mi mamá me corre a todas las criadas y porque me cambio cada rato es que tu mamá dice que te estás cogiendo la criada y que te cambie que chingado le importa a la mamá pues que creen se murió la mamá no le volvió a hablar nunca nunca admitió a su mamá por metiche porque él iba de chismosa a decir mentiras que el padre era un cogelón y que lo cambiaron porque andaba con la criada ¿por qué? porque no le daba el dinero a ella ¿quién echa a perder a los sacerdotes? las mamás ¿quién hace a los niños? el papá el abuelo el tío el hermano que se lo coge cuando son niños ¿quién echa a perder a las niñas? se las hacen lesbianas las pinches tías que se la pasan viendo pornografía con negros esos si tan grandotes no una chingada que tienen en su casa y pornografía de lesbiana y van y a las sobrinitas chiquitas las masturban y otras cosas y las mandan a la chingada las tías solteronas malpensadas pornográficas un niño y una niña si tiene pájaro es niño y si tiene rajadita es niña no hay jotos no nacen jotos ni lesbiana ustedes los echan a perder y tu mamá pendeja ¿por qué no cuidas a tus hijos? entonces no se dejen magonear por la suegra por el suegro por el cuñado ¿qué chingada es un joto? casa dos casa de dos y un hombre que deje que su mamá a mí me ha tocado se casan y tiene mujer y hijos y se la pasan con su mamá tienen mamitis y de todo dan cuenta la mamá ¿para qué chingón se casa? para tener la hija ahí como pendeja nomás no son compañeras de vida se deben tomar en cuenta lo que opinen lo que les guste si a mí mi novia y mi esposa me dicen quítate el pelo pues me quito el pelo no seas coqueto pues no soy coqueto pues seas huevón y tráeme de comer más comida que no alcanza pues le llevo más comida cómprame unos calzones pues se los compro cómprame unos zapatos pues se los compro esa es mi vieja son mis hijos y voy a tratar de complacerlos lo más que pueda no pelearme termino con esto miren ahorita le paso a mi cuerpo después de unos 14 años me encontré un muchacho que su papá trabajaba adentro en el Pamplona en Campos Hermanos eran una casa donde hacían herramienta me daban 5 pesos pero un dineral hace 40 años y me fue a visitar le dije ¿cómo te ha ido? bien padre estoy en California y me casé hace 10 años con una de Acámbaro y tengo una niña de 8 pero pues no me atendía bien y en una ocasión vine y le dije suegrito aquí te traes a tu hija ya no la quiero porque no lava ni plancha ni me hace de comer a la niña la tiene muerta de hambre aquí se la voy a dejar y aquí está mi hija y aquí hay dinero me la pone el mejor colegio la mejor ropa la mejor comida y ahí nos vemos y el papá le dijo a la muchacha hija y yo estoy viejo ponte a trabajar o no sé hacer nada pues de criada cabrona y cada rato dice me habla mi vida llévame a California otra vez porque llegaba 3, 4 la tarde no había que tragar el baño no tenía agua caliente ni unos calzones limpios ni un rastrillo hija ¿dónde está tu mamá? pues está de chismosa allá con la comadre al otro lado ¿eh? y no le daba vieja y quiero de comer vete al restaurante ahí enfrente o ahí hay la hielera llena antes de tragar tú solo la aguantó 10 años y ahora como le digo ay mi vida ahora sí te voy a hacer de comer y a lavar y planchar cabrona ¿por qué no lo hiciste? ya tiene otra vieja por huevonas ¿qué se sacan? las dejan no la hacen la mujer debe de lavar de planchar además miren para que no estén panzonas le sirve caminar correr tender la ropa lavar y planchar tan de nomás todas ahí aplastadas traje y traje parecen costales de papas pues muévanse pinches vigillos ya están jubilados ahí nomás están ya ni nalgas tienen que estar sentados leyendo el periódico 20 años experiencia con la vieja cabrón pues muévete yo tengo 72 años paro a las 10 de la noche estoy haciendo carreteras de piedra con cemento autopistas y tengo 72 años hijos y me gasto 100 mil de puro diésel y trabajadores y 50 mil de pintores y ustedes cabrones me dan puras pinches monedas de atostones y de apeso verdad que los niños no levantan los tostones y los pesos que compran pero si me apendejo ni eso me dan mejor síganme dando eso vamos a ver te presentamos el vino oye oye Gracias.